13,4 millones de personas están habilitadas para votar durante las elecciones seccionales de 2023. Los electores que sufragan en zonas urbanas recibirán seis papeletas, una para alcalde, otra para prefecto y viceprefecto, una tercera para concejales y tres relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues se debe elegir tres candidatos hombres, tres mujeres y uno de pueblos y nacionalidades. Pero quienes habitan en zonas rurales recibirán una papeleta adicional correspondiente a los vocales de juntas parroquiales. El diseño de las papeletas ya recibió la aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral y se distinguirán por su color y tamaño. La papeleta que contendrá a los candidatos para alcalde será de color celeste, para la prefectura color anaranjado, la de concejalías urbanas será verde, para las rurales lila, la papeleta amarilla será para los vocales de las juntas parroquiales y las del Consejo de Participación Ciudadana serán grises. Nosotros determinamos los formatos máximos para todas las dignidades, considerando también el histórico que tenemos, ¿no? En las elecciones de 2019 la papeleta más grande me parece que fue en Chimborazo, que fueron 22 candidatos a la alcaldía. Este año esperan que las papeletas no sean tan extensas, pero en todo caso desde el CNE explican que cuidarán sobre todo la imagen de los candidatos y el logo de las organizaciones políticas, pues usualmente son los dos elementos más visibles para los electores. En estos comicios además habrá dos urnas, una café y una blanca. La urna de color blanco que son para las dignidades seccionales y la café que son para las dignidades del Consejo de Participación. El 18 de diciembre se conocerá la lista definitiva de candidatos y allí se ordenará la impresión de papeletas. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.